Y los oyentes de Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, tendrán la oportunidad de participar en la peregrinación a Colombia en el marco de los 400 años del nacimiento para el cielo de la Santa Peruana, que se realizará del 18 al 21 de noviembre. En una experiencia inolvidable, los miembros de la Orden de Predicadores invitan a todos los interesados a conocer la labor que se realiza desde los medios de comunicación en el hermano país de Colombia, así lo informó el director de Radio Santa Rosa, Padre Javier Abanto. El religioso anunció también la realización de una peregrinación a los lugares santos de Colombia, entre ellos el Santuario del Divino Niño, el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, entre otros. En Bogotá vamos a conocer Montserrat y el gran santuario que está en la misma ciudad, que es el Divino Niño, ahí vamos a celebrar una eucaristía, luego vamos a tener la oportunidad de ir a la mina de sal, que es la Catedral de Zipaquirá. Dentro del itinerario también se realizará una visita a la Catedral de la Sal en Zipaquirá, lugar donde anteriormente funcionaba una mina y ahora se ha edificado una preciosa catedral, como lo cuenta el religioso dominico. Luego vamos a tener la oportunidad de ir a la mina de sal, que es la Catedral de Zipaquirá. Es una mina que han ido cavando y han ido haciendo la forma de una catedral y tiene algunas réplicas del Vaticano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!